silencio por favor silencio ya silencio por favor ¡Gracias! 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 ¡Siéntense! ¡Órale! Juan. Teresa. Les voy a decir cómo... ¿Cómo es que se debe? ¿Cómo es que van a...? ¿Que tu mamá no te dijo nada? Mira, mi hija. Si te da miedo, quiera los ojos. Súbete la falda. Persínate. Y, pues, deja que todo lo haga él. A ver, Juan, quítate. Yo les voy a enseñar. Es bien fácil. Van a ver que con esto no les queda duda. Este es el manual de la vida del hombre mexicano. Con este... Yo aprendí a tocar a las muchachas. ¡Hijo! Era yo un chamaco. Trece, catorce, poquito más grande que tú. Ya con práctica, ni te digo. ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Ah! A saber cómo te va a gustar. Mira... Tócala con fuerza... ...pero como no queriendo. La cosa se irá dando poco a poco... ...hasta que pongan cara como la de las muchachas. Y luego solita hace lo que le toca Y luego, luego aflojan ¿Sabes por qué? Porque les gusta Tú sabes Bueno, ya sabrás Y luego me empezó así a jalonear Y me empezó a desaprochar la blusa Y me la quitó jaloneándome Mira, 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 ahí viene Acá Acá Aquí está Mi espalda Con el tiempo y un ganchito Ha de retecar del mar Con el tiempo, con el tiempo Me viene a enamorar Aunque el tiempo es buen amigo Buen amigo de verdad No es no en la pena Mi espalda No es no en la pena No es no en la pena Gracias por ver el video. 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 Gracias.